¡Suscríbete al canal! donde le torcemos el cuello al cisne y le arrancamos a la epopeya un gajo y como conductor de esta nave del olvido el juglar cósmico Fernando Rivera Calderón Buenas noches México buenos días Transilvania bienvenidos a Me Canso Ganso el programa emplumado yo soy Fernando Rivera Calderón de La Barca en que me iré y esta noche de luces y de sombras hablaremos de fotografía y de pintura así como del arte de la amistad con dos grandes maestros el fotógrafo Rogelio Cuellar y el pintor y escultor Gabriel Macotela y en la música nos visita un explorador sonoro que también hace fotogramas musicales que captan galaxias nebulosas y agujeros negros el gran Alejandro Taola y bueno también saludamos como cada semana a nuestros queridos músicos del Titanic Norma, Baldo y Javiolín hola amigos ¿cómo están? Fer ¿cómo sigues de esa costilla? te vimos romperte como jarrito de tlaquepaque vamos a pensar que esta semana Perucho iba a conducir el programa bueno Perucho está capacitado para conducir este programa amigos pero afortunadamente puedo moverme de una manera lamentable y deplorable pero puedo moverme gracias que bueno Fer quédate con la tranquilidad de que tu caída hizo reír a mucha gente gracias amigos de eso se trata la comedia los quiero bueno de hecho por eso aquí la directiva del canal decidió que se quedara mi mural y el lugar donde caí y me rompí la costilla como un recordatorio para las futuras generaciones de conductores de este canal para que no hagan estas estas cosas no quisiera decirles de otra manera bueno en fin Gansito ¿cómo estás? ¿qué onda Gansó? órale traes tu cámara está buenísima ¿a poco vas a tomar fotos para que las vea Rogelio Cuellar? ay pues qué valiente espero que las enfoques bien que tengan profundidad de campo clávate en las luces y en las sombras para que quede todo muy bonito suerte Gansito mi bendición y bueno es momento de presentarles a uno de los exploradores más temerarios del universo sonoro creador de fractales y epifanías armónicas desde sus tiempos como guitarrista de la legendaria banda Santa Sabina les pido un aplauso para el maestro Alejandro Otaola ¡Woo! ¡Woo! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Maestro! ¡Alex Otaola! ¡Bienvenido! ¡Me canso, ganso! ¿Cómo estás querido? Maestro ¿qué tal? ¿Cómo? Ahora con esto de cuando el destino nos alcanza Sí, caray nada más nos faltan las galletitas verdes las galletitas exactas pero no falta mucho ¿eh? Sí, sí, sí el Senado el Senado está ayudándonos a que pronto haya galletitas verdes para todos para todos para eso sí democráticamente para todos. Oye, qué padre escucharte nuevamente, ya mucho tiempo de no podernos ver, escuchar. Y bueno, pues con esto que es una adaptación un poco acústica de este nuevo material que sacaste que es Fractales 2, que está increíble. Es que es curioso porque en realidad esto no viene en Fractales 2, esto es más bien, es un tema que compuse para una película. ¿La de la cámara? No. Viento aparte de Alejandro Gerber del 2013, creo que es. Ah, saludos al buen Alex Gerber. Ah, guau. Y entonces, sí, durante la pandemia me puse a hacer un disco y salió como la segunda, el Fractales contra Ataca, que fue mi primer disco solista de 2007. Pero como que eso es muy difícil de trasladarlo aquí, es más, el segundo musical sí más o menos va a tener algo de ese concepto de que haz de cuenta, los Beatles siempre son una buena manera de ilustrar esto. Explícanoslo con Beatles y bolitas. Exacto. Happiness is a warm gun. Que si te fijas, no es como una canción con una estructura normal, o sea, pareciera que son varias cancioncitas. Sí, como pegadas. Exacto. Y entonces, ese es un poco el concepto de los Fractales, o sea, tanto del primer disco de 2007 como el del año pasado, donde como que las canciones son una especie de collage, o sea, como que son varias partes que se suman y vuelven, o sea, hay como un hilo conductor, pero se vuelven una sola canción. Y se llama Fractales porque imagínate, si tienes varias canciones así y juntas varias, como que entonces, digamos, el disco entero tiene la misma estructura que una canción. Claro. Es como un árbol. Pepe Gordona ahorita se aventaría una disertación increíble. El universo infinito, canciones de Alex Sotaola, planteadas. Perdón, Pepe, no te queremos. Pero, o sea, de ahí viene el concepto, de que la estructura de una canción es idéntica a la estructura de todo el disco. Y eso sucedió durante la pandemia. O sea, pues en febrero tenía que clavarme y terminar la música de la película Selva Trágica de Yulene Olaizola. Sí. Y el chiste era que se hiciera exclusivamente con cintes. Aunque sucedía hace 100 años y en la selva entre Belice y México, la música está hecha con puro cintes. Entonces, ya que acabé, era cuando comenzaba marzo y comenzaba el quédate en casa y todo esto. Y entonces, como que vi conectados todos los cintes y dije, bueno, pues debería seguirme haciendo música en plan terapia ocupacional. Y de ahí fue que salió lo del Fractales. O sea, no tenía, empezando 2020, no tenía entre mis planes hacer un disco solista. Pues quedó increíble. Y además, bueno, con una pequeña ayuda de tus amigos, volviendo a los Beatles, porque hay algunas participaciones ahí interesantes en ese Fractales 2. Fíjate, algo que aprendí en este proceso del Fractales es que uno propone y la música dispone. O sea, cuando empezó 2020, yo no tenía contemplado hacer un disco solista y de repente, pues ya lo estaba haciendo y me cayó el 20. Ah, es la segunda parte del Fractales, ¿no? Pensaba que no iba a haber invitados y que solamente iba a tratarse lo que hiciera yo ahí con mis juguetes en mi laboratorio. Y Frankie de Tróquer abrió la puerta, porque me entrevistó en su Instagram así, cuando le dije, estoy haciendo el Fractales 2. Me dice, no, me vas a invitar como en el primero. Y dije, bueno, no venía preparado, pero sí, mi Frankie, órale, venga, órale. ¿Cómo decirle que no a Frankie de Tróquer, cara de salud? Ya sé qué rol la vas a grabar, ¿no? Pero entonces, ya que se abrió la puerta que hubiera invitados, dije, ¿por qué no? Y terminó habiendo 25 invitados, ¿no? Y luego, yo dudaba si el disco pues iba a existir como CD o si nada más lo subo a plataformas y eso, y de repente se me acerca el club de rock and roll que tú conoces porque tiene un sello que pues edita pura calidad, ¿verdad? Un sello de pura calidad. Pura calidad, ¿no? Y entonces me dicen, oye, ¿no te gustaría que lo editemos en vinil? ¿No? Y entonces, gracias al club de rock and roll, no sé cuál sea la... Esta cámara. No, bueno, qué belleza. Entonces, gracias al club de rock and roll se pudo editar en vinil algo que te digo, no estaba en mis planes hacer un disco solista. Estaba hermosísimo. Yo debo presumir, puedo hacerlo que es este... que tengo una... Toma cero. Vuelvelo a mostrar, por favor, a la cámara para que lo puedan ver. Miren nomás, qué bonito. No, el detalle más bonito ni una patinadita de mosca, azul chiclamino. Yo ni siquiera sabía que iba a suceder esto cuando dije, no, pues que sea transparente. Oh, my God. Resulta que como cada lado del vinil tiene surcos distintos, pues cuando lo ves así a contraluz, se hace una especie como de moiré, como fractal. Yeah. Y esto yo no tenía contemplado que iba a pasar, ¿no? Entonces, ya cuando lo vi fue así, ah, ¿no? Bueno, el señor está contigo siempre aliado a estos alucines. ¿A dónde quieres llegar, Alex? ¿Cuál es tu meta como músico? Porque a veces pienso que tu camino de experimentación ha sido tan loco y tan aventurado que pienso que ya lo más loco que podrías hacer es una canción pop. Sí, sería lo más radical, ¿verdad? Que podría pasar. No, fíjate, es curioso porque, o sea, de alguna manera, fíjate, me acuerdo en una entrevista que contaba que mi primera experiencia en el cine fue cuando mi papá me llevó a ver Help al Metropolitan. y también era un poco mi primera experiencia como estar en un toquín. No era un toquín, pero era la primera vez que oías la música a un volumen que no la puedes poner en tu casa, ¿no? Y entonces eso me dejó marcado y saliendo le dije, cómprame esa guitarra fácil de los Beatles y eso fue medio lo que me encaminó. Entonces yo toda mi vida como que la música y el cine o la música y lo audiovisual y todo eso como que siempre ha estado conectado, ¿no? El primer fractal es justo por esta como narrativa fracturada, pues la gente decía que sonaba muy cinematográfico y por eso fue que me invitaron a musicalizar El Hombre de la Cámara en la Cineteca que se volvió mi segundo disco solista y un poco por esos dos discos después me invitó Alex Gerber a hacer la música de una película después Paulina Sánchez a hacer otra, llegamos a Yulene y entonces como que la música para cine es de alguna manera donde siento que hay como que confluye todo, ¿no? O sea, como que todas las búsquedas de que si le pones sonidos extraños a un instrumento, que si fracturas la narrativa, que si haces cosas drásticas. Y el cine es como el lugar natural para todo eso. Exacto, ahí es como donde funciona como chido, o sea, como que, digamos, en alguna canción de este fractal es donde grabó Frankie, pues la canción cada vez que cambia de una sección a otra cambia de velocidad, ¿no? Entonces son como caprichos que en una banda pues sé que es que nomás no puede seguir el click este hombre, ¿verdad? Ajá, y en una banda como que pues ahora sí que llegas a decirles ¿cómo ven que hagamos esto? ¿para qué, güey? ¿no? O sea, cuando son discos de bandas, así los grupos con los que he grabado pues entiendo que somos, o sea, estamos ahí como para apoyar la voz y todo eso y pues el formato es de canción, ¿no? Y en cambio en los discos solistas pues como que justo digo pues el formato puede ser cualquier cosa, ¿no? Claro. Y cuando eso se adhiere a imagen como que entonces como que es algo que como... No, no, explota maravillosamente. Yo sí debo aclarar que tus rolas ya traen la película integrada pero es como una película mental. Ya si quieres ponerle además una imagen ahí y llevarlo al cine bueno, está increíble pero tus rolas ya traen la película pegada. Esa película varias veces se llama Full Mental Jacket pero por ejemplo la segunda pieza que voy a tocar esa tiene que ver con lo fractal porque ya que lo digas vas a ver son como tres secciones claramente distintas que están puestas una tras otra y la última esa aparece en el documental Dibujos contra las Balas de Alicia Calderón en una secuencia que animó a Alejandro Magallanes que fue el que también es tu escudero y entonces como que de alguna manera cosas que pueden sonar como muy radicales así como en el formato de un grupo de rock como que yo todo el tiempo las estoy como imaginando como si fueran narrativas visuales por eso los dos fractales siento que son películas sonoras pues vamos a hacer el experimento con nuestro público lo que van a escuchar más adelante de Alex Otaola es música para que generen imágenes en sus cabezas y seguro lo van a lograr además entrenle a este disco fractales 2 que es una maravilla si les gusta Brian Nino Isao Tomita toda esa William Morbitt bueno se encuentra una serie de referencias y homenajes maravillosos Alex muchas gracias por estar con nosotros y checa esto el club de rock and roll le encargaron la misión de que hoy obsequiáramos un vinil perfecto a tu audiencia y entonces el club hoy en twitter puso un anuncio así de que vean porque hoy vamos a obsequiar un disco bla 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 entonces el primero que conteste a ese anuncio ahorita que conteste con hashtag fractales 2 el primero que lo haga se lo lleva ya está dicho esto no nos queda más al ratito escuchamos más música mi querido Alex muchas gracias por estar con nosotros esta noche al contrario no un gustazo siempre y ustedes no se vayan regresamos aquí a me canso ganso ea a un año de la pandemia por COVID-19 la humanidad por fin renace pero hay ocasiones en que la resurrección no trae nada bueno para aquellos que la viven a veces solo trae consigo calamidad y desgracia esto es bueno la vida escuchad la historia de Clairvius Narcisse su cuerpo inanimado fue sepultado en 1962 pero 20 años después regresó a la que había sido su aldea en el centro de Haití vivito y coleando al estilo zombie el concepto de zombie es parte de las creencias místicas del vudú religión cuyos orígenes se encuentran en África y que desde el siglo XVII floreció en Haití con el arribo de esclavos a las islas caribeñas un zombie es un cuerpo viviente sin alma según el vudú todos poseemos un tibonange o pequeño ángel el equivalente al alma si la perdemos nos quedamos sin juicio el corazón late pero no hay chispa Clairvius Narcisse era un rico terrateniente que dejó sin patrimonio a sus familiares más necesitados su gente tomó acciones para evitar que les hiciera más daño los zombificaron buscaron un bocor sacerdote que con una pócima extrae el tibonange así Narcisse murió pero sus sentidos estaban activos escuchó las palas la tierra cayendo sobre la tumba y noches después las voces de los hombres que lo desenterraron había completado su transición a zombie por dos años realizó trabajo esclavo luego escapó y vagó sin rumbo hasta volver a su casa y contar su historia a los 72 años Narcisse murió otra vez y ya que la vida es un valle de lágrimas mejor será marcharse y no volver carentes de buen ángel los poemínimos del cocodrilo Efraín Huerta Handicap no puedo dejar de escribir porque si me detengo me alcanzo ya estamos de regreso me canso ganso y es tiempo de presentarles a dos grandes maestros de la imagen y al mismo tiempo a dos alegres compadres me da mucho gusto recibir al gran fotógrafo Rogelio Cuellar y al pintor y escritor Gabriel Macotela buenas noches gracias por la invitación buenas noches seguido Fernando equipo pasen ustedes por favor tomen asiento nunca había checado tarjetas nunca es tarde maestro Macotela ¿cómo estás? bienvenido me canso me canso qué gusto recibirlos qué gusto igualmente maestro ya se puede retirar el cubrebocas la misa ha comenzado y además te estamos celebrando Rogelio 70 años de vida 71 ya casi 71 yo llego ya 71 el boletito pero tu boleto de lotería era 70 bueno Rogelio entonces el billete es por tus 70 años pero tú ya tienes 71 ahora exactamente el 4 de junio cumplí 71 años nací la mitad del siglo pasado qué cosa no pues todos ya somos hace tanto tiempo somos como estas cámaras mira somos del siglo pasado ya todos sigue funcionando y seguimos funcionando seguimos funcionando sí 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 algunos tenemos a veces algunos accidentes ahí pero seguimos funcionando oigan pues yo quisiera hacer esta noche un mero eslabón entre la amistad de ustedes dos que sé que es una amistad larga y quisiera preguntarte Gabriel Macotela ¿quién es para ti Rogelio Cuellar? y te voy a hacer a ti la misma pregunta más adelante pero Gabriel contéstanos esto yo estaba muy joven empezaba yo a pintar en el edificio de Condesa en la comunidad de Condesa y yo andaba en la privada del edificio con mis amigos de la de esa época que son muchos amigos después de muchos años y Rogelio yo andaba haciendo fotos yo tocaba guitarra y pintaba y Rogelio lo conocí empezó yo tenía un grupo que se llama Los Sordos que gran nombre para un grupo Los Sordos y Rogelio ya nos acercamos y estaba yo con Yanny Pecaniz Alejandro Escalante Paloma Díaz todos los Adagos en fin aquí estamos viendo la fotografía de Los Sordos justamente y este bueno así conocí a Rogelio y nos fuimos somos y nos fuimos siendo hermanos hermanos de toda la vida ya un poquito y viajamos por muchos lugares y tal 42 años para ti quien es Gabriel Macotela Rogelio bueno lo conocí en una causa noble siempre en actividades artísticas apoyando causas nobles entonces era un festival de música y artes plásticas para apoyar a los residentes de los edificios Condesa me invitaron a exponer en una ventana estaban mis fotos colgando y de otra ventana estaban las las pinturas del maestro Macotela y yo dije yo quiero conocer al maestro Macotela dice bueno ese es el flaquito de pelo chino que está tocando y de ahí ya que buena mata tenías maestro no era peluca era peluca a ver si le entraban ideas con esas con sus antenas que tenía ahí si tenía pelu ahora ve como estoy si yo también yo también tenía una buena mata pero todo por servir se acaba maestro pues que maravilla que se conocieron en ese momento sin saber porque bueno en ese momento uno tiene clara la vocación el gusto pero no sabe si uno va a sobrevivir a ese gusto si uno va a poder seguir la vida haciendo fotografías haciendo arte pintura escultura o lo imaginaban desde entonces no yo creo que si teníamos muy claro hacia el camino que estábamos o sea si alguien va por el segundo piso del periférico y ve una chimenea gigante es de Gabriel Macotela claro todos la vemos o sea es esto es yo creo que desde el principio comenzamos a picar piedra Gabriel a dibujar a pintar yo a hacer fotografías y coincidimos en muchas situaciones de la vida social y política en México hay que recordar que Gabriel formó parte del grupo Suma que fue sustancial en la época en los 70's bueno él empezó es mayor que yo un poquito yo 168 por eso tiene su billeta de lotería sí pero él empezó en la jornada y antes de eso en muchas cosas y enseñar la foto y su pasión alucinante y bella extraordinaria que lo sabemos los pintores escritores poetas músicos bailarines todo de Rogelio a mí me encanta la amistad entre ustedes porque la conozco porque la he visto y veo el cariño que hay pero también me encanta la amistad que se da entre un fotógrafo y un pintor porque finalmente está la imagen en medio de todo los dos son intérpretes de la realidad tú interpretas la realidad que ves la encuadras la buscas la mirada siempre y captas un momento que nos permite acercarnos a esa cosa fugaz que es esto en lo que estamos pero tú también Gabriel cuando haces una obra de arte también captas una parte de la realidad que no es precisamente la realidad tangible es quizá la realidad interior ¿cómo viven esa relación en el arte que hace cada uno? bueno yo creo que por ejemplo uno de los ejemplos sustanciales es el proyecto de Babel que organizó Gabriel en un cine que estaba en Tizapán por el sur de la ciudad el cine ideal creo entonces comenzó Gabriel como siempre haciendo dibujitos bocetos maquetas esculturas con cartón esculturas en metal comenzó creciendo todo el proyecto invitó a David Huerta que escribió poemas a Marta Verdusco a Yanny Pecaniz danza música a Vicente Rojo Cama Arturo Márquez entonces Gabriel tiene una capacidad de involucrarnos es un gran provocador cultural entonces arma proyectos donde nos involucra entonces si eso por ejemplo eso Babel o la sonora industrial que fabricó instrumentos con fierros y demás y se los prestó a los músicos de música contemporánea a que hicieran creaciones y se presentó en el Museo Tamayo Rufino Tamayo fue a tu inauguración de esto no sé gracias por todo eso pero quiero hablar más de Rojit ¿puedo? hablen por favor están en su programa amigos ese señor que va a parecer como un optológico pero no es la hora del cebollazo es como la sinceridad gracias Rogelio por eso pero lo que ha hecho Rogelio la crónica visual extraordinaria de la cultura del universo cultural mexicano impresionante es impresionante porque bueno estamos aquí sentados y la gente que le encanta la fotografía la pintura y la cuestión visual es impresionante la literatura la literatura Juan García Ponce por ejemplo y bueno lo que ha hecho Rogelio la crónica visual que ha hecho Rogelio es impresionante los encuentros las escenas con Juan García Ponce con artistas plásticos ha sido fundamental aquí traigo cinco personajes que a Gabriel le significan de una manera nuestro queridísimo Monsi Carlos Monsi Monsi perdón otro gran cronista este en sus textos que belleza de foto muy simpático porque además atrás Marilyn Monroe y aquí el rostro bellísimo también de Monsi si no bueno tenemos que comenzar por el principio un caminador literalmente quien es Gabriel Gilbert el maestro el maestro mi maestro Gilberto Aceves Navarro el maestro querido de toda la vida híjole que hermosa fotografía también mi gran señor gran amigo mi padre y que mirada como hasta un poco pícara diría yo era un pícaro ir a su estudio era una fiesta es como tu programa se baila se canta se cocina se bebe y demás entonces si era una fiesta visitarlo en su estudio y aparte el humor del señor el amor el cariño y el humor y su festividad toda su vida y su pintura obviamente que privilegio haberlo tenido de maestro Gabriel yo lo comparo bueno ahí está esta es la foto para mí de las que deben estar en el olimpo de la fotografía porque además uno de nuestros escritores más entrañables más queridos más admirados en el acto más humano exactamente para algunos hasta el acto más vulgar el acto más simple y ve ve qué belleza Rogelio sabes que me contó Rogelio que está aquí que cuando acompañó al baño a Borges como no veía en su acto se enteró de la cámara porque le hizo fotos y le dice Borges a Rogelio me está haciendo fotos porque las cámaras sonaban el duende está haciendo travesuras fue lo que me dijo ya el duende está haciendo porque me bautizó como el duende por el sonido de la cámara qué maravilla y qué me dices de estos personajes con los cuales Gabriel siempre trabajó tuvo una relación muy estrecha con Toledo con los talleres que impartía en Oaxaca en casa en El Diago bueno un artista fuera de serie a mí me tocó todavía la última feria del libro de Oaxaca que estuvo él en vida me tocó echarme un mezcalito con él un personaje generoso y de un talento que rebasaba toda proporción Gabriel ¿cómo recuerdas al maestro Toledo? toda la vida como Rogelio yo estaba muy joven con Yanni Pecaniz nos fuimos a vivir a Barcelona y fuimos a visitarlo a París él vivía en París y nos recibió en París y nos ayudó a mí a Yanni a vivir en parte en Barcelona de jóvenes y imagínate con una generosidad alucinante y luego lo seguí queriendo llamando y tratando de colaborar con él en cosas de proyectos de Oaxaca de Casa del papel de Etla de San Agustín del Yago y luego queriéndolo muchísimo y muchos artistas que nos ayudó muchos como yo nos apoyó de jóvenes yo tenía 28 años ya tengo 67 regresó de París lo encontramos en México y cállate una cosa alucinante sí y un artista querido que no todos los artistas logran esa categoría igual Rogelio tuvo una cercanía con él sí porque Rogelio no era nada más tomar la fotografía nunca ha sido para ti solo tomar la fotografía es involucrarte con el personaje claro saber qué hacen qué piensan cuáles son sus intereses o sea aprender de ellos mucho con Gabriel he aprendido mucho los viajes que hicimos a Frankfurt a París a Nueva York nos subimos a las torres gemelas cuando existían esto esto ha sido bueno dormimos una noche en la escuela él y yo se quedaron dormidos en la escuela una amiga preciosa que tenía Rogelio no nos salió la puerta italiana vita Georgie nos perdimos y dormimos una noche en el Washington enamorados y muertos de frío no afortunadamente era verano en Nueva York no pasó eso pero aventuras increíbles que hemos tenido en Washington Square amanecer ahí con los negros con sus caseteras tamaño obeliz escuchando música y luego también Rogelio que en Barcelona pasan los gitanos y va con ellos y se pierde tres días y yo angustiado buscándolo y estaba feliz bueno es que la tuya es una curiosidad de gato Rogelio tú tienes tú una mirada que no se conforma con lo que se le pone enfrente tú estás buscando todo el tiempo y eso nos encanta quienes admiramos tu obra aquí tenemos algunos mensajes del público Mirna Ramírez que hermoso programa invitados muy interesantes Orfeo dice que le encanta el Wiii Aida Patricia me encantan contenidos muy buenos Connie felicidades y gracias por tan genial programa Luz Fernández mucho ingenio Antelmo Hernández que madrazo te pusiste ese hombre es de chicle dice se nota que está hecho de golpes del camino por eso resiste tanto así es amigos gracias por acompañarme y bueno es tiempo de ir a un musical vamos a seguir nuestra charla por supuesto con los maestros Gabriel Macotela y Rogelio Cuellar pero es tiempo de escuchar nuevamente los sonidos caleidoscópicos de nuestro querido Alex Sotaola Wiii aplausos 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 Música 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 La ficción no es la realidad, pero es todo lo demás Luis de Tavira Estamos de regreso aquí en Me Canso Ganso Seguimos charlando, una charla deliciosa con los maestros Rogelio Cuellar y Gabriel Macotela ¿Qué estábamos escuchando, Gabriel? Creo que The Cure The Cure, sí, no, no, bueno, es que tú como músico también tienes un oído fotográfico Pero querías decirnos algo sobre tu amigo Rogelio Ay, pues que es una belleza, ¿puedo decirlo? ¿Qué va a parecer? ¿Cómo se llama esa palabra? Que no quiero decirlo, le lo quiero decir sinceramente Una belleza en aprender, de amistad y todo Y creo que es muy importante para mi vida Ha sido muy importante, para mí, muchos No, bueno Es moto, hay una retroalimentación cotidianamente Bueno, y creo que son artistas muy queridos En tu caso, Rogelio, que te hemos celebrado tus 70 años de vida Ahora 71 Pues por ejemplo, pienso en esta publicación que hace la Universidad del Clastro de Sor Juana Inundación Castálida Saludos a Moramay Curi, por cierto Donde te hicieron un número dedicado a ti Hay este reportaje hermoso que hizo María Luisa Passage A que también saludamos y tu hija Isadora Cuellar Donde te ves tú aquí, pues que tendrás unos 6, 7 años Yo creo que 5 años en el Zócalo Ahí donde nos tomaban fotos a todos Un fotógrafo callejero y daban una tarjetita Y luego te las mandaban a tu casa a ver las fotos Algo así o las ibas a recoger allí, todo eso Estoy vestido casualmente, no sé casualmente de quién era el suéter O el pantalón, porque me queda 3 tallas más grande Pero era feliz Y con esa mirada que se proyecta a pesar de todo lo que has vivido Y de todas las mañas que uno aprende en la vida La inocencia permanece, Rogelio Ah, claro, eso sí es cierto Pero ya estaba viendo, se le ven los ojos como que ya estaba viendo Ya estaba viendo, no, bueno Y viendo este proceso de la fotografía Aquí tenemos varias cámaras muy hermosas A ti te ha tocado vivir toda una evolución tecnológica Desde el proceso del revelado maravilloso De ver cómo la foto, así como la obra de arte Va apareciendo Ahora la fotografía digital Que también veo que le entras con mucho gusto Las dos cosas, sigo lo analógico Revelar mis rollos Y todavía tengo esa mirada de niño Que quiero ya revelar rápido mi rollo Y ver si me salió la foto O sea, todavía me sorprendo cotidianamente Con la fotografía Eso es una cosa La fotografía me ha dado una actitud frente a la vida maravillosa Sí, bueno, decía Hay una frase al inicio de este programa Que dice una fotógrafa estadounidense Que dice que la fotografía O la cámara Nos enseña a ver la realidad Sin la cámara Es decir, lo que logran los fotógrafos Es enseñarnos a mirar de algún modo la realidad De otra forma Y hablando de mirar la realidad Yo quisiera cerrar un poco Esta galería de fotos de Rogelio De hoy con este maestro Vicente Rojo Que también se nos fue este año Muy querido Pero ve que fotos Queridísimo de todos O sea, va creando uno una familia Esta es parte de nuestra familia Pero hágate el momento de la espiritualidad De la mirada Bueno, perdón De Rogelio Su forma de hacerlo Sí, buscando siempre Pues esto que tú has dicho en varias entrevistas Rogelio Que es buscar la mirada del otro Pero la complicidad de una manera u otra Para mí, si no hay el diálogo de la mirada No existe el retrato Tomar en cuenta que la mirada Ahí está el alma Te transparentas Es eso Con un amigo como Gabriel Macotela Que aquí estamos viendo otra foto Que le tomaste en su estudio Que has fotografiado durante tantos años Desde que era un chamaco Desde que eras tú un chamaco también Que éramos unos chamacos ¿Qué vas descubriendo con esas fotografías Que le vas tomando a lo largo del tiempo A un ser tan querido Y que te quiere tanto a ti Es un pendiente que tenemos Queremos hacer, María Luisa y yo Un libro sobre Gabriel Macotela Un gran libro De su vida Su pintura Su escultura Sus grabados Todo eso Es que finalmente Ha sido una crónica De la vida Y el proceso creativo De cada quien La vida social Que nos ha tocado vivir Los movimientos sociales Los cambios políticos Entonces Cuando los zapatistas Ahí estamos en el Zócalo De Acteal Ahí estamos con las cruces En el Zócalo Que organizó Gabriel Veinte Treinta pintores Cincuenta pintores Con cruces Eso es importantísimo La conciencia social El no ser un artista Desvinculado De la realidad No creo en eso Ambos han sido muy conectados A la realidad Pues claro que sí Creo Y ahora más se necesita más Perdón Por supuesto El artista no sólo Como un creador de belleza Y de universos No se puede separar Las cosas Y no ser Conscientes de lo que pasa Y participar Y creer Y criticar Y participar ¿No? Y ser Autocríticos Y tal Sí Los artistas son ciudadanos Y tienen que participar Y protestar Y manifestarse ¿Veremos pronto Una exposición tuya Gabriel? Estoy preparado Una exposición Cuéntanos Que queremos ver también Tu obra pronto Expuesta El año que entra O año medio O algo así En la sala de bellas artes Claro Ya lo invitaron Y ya nos invitó A su estudio Vamos a caerle Con las guitarras Y todo Ahí está la batería Está el bajo Ya quedó Alex Otaola También de que le va a caer Porque resulta Que somos fans De Miles Davis De Miles De John Wall Street De Gujar De Hendrix De Zeppelin ¿Tú qué escuchas Cuando trabajas? Bueno Cotidianamente O sea Entro al Cuarto Oscuro Al laboratorio Y lo primero que hago Es música O Radio Unán O Opus 94.5 O discos Y ya eso Y todo el día Es escuchar música Es maravilloso Qué belleza Yo siempre oí de música Mucha música Qué belleza Además que todavía Puedas darte el lujo De entrar al Cuarto Oscuro Y de vivir este Este fenómeno De alquimia Que era el revelado Con los líquidos Con el líquido revelado Esperar Y ver cómo la imagen Va apareciendo Se me va revelando Se me revelan las imágenes Híjole Qué belleza Pues yo estoy muy feliz De haber compartido Esta noche Con ustedes Porque los admiro Profundamente Pero además Porque admiro Esa amistad Y yo quisiera Que con los amigos Con los que convivo Pueda llegar a este punto Donde tengamos Un largo recorrido Hablemos de eso De esa amistad valiosa Y del valor de la amistad En esta vida material Y que de repente Se vuelve tan llena De odio En las redes sociales En la polarización política Encontrarse a dos amigos De de veras Vale mucho Y tenemos hermanos En común Gustavo Monroy Arturo Vuit O sea Es nuestra familia Finalmente René Freire Eloy Tarcicio Son Es nuestra familia Nuestra familia Que nos rodea Que nos Pero este señor Nos ha juntado Este señor Eres como un engrane Ahí De mucha ¿Has sido un engrane? No porque además Personas Porque siempre Nos ha fotografiado Desde jóvenes De que empezamos Y persistiendo Y siempre Yendo A ver Cómo hacemos cosas Documentando Fotografiando De muchos pintores Y ha sido Una cosa increíble Un día me invitó A su exposición Que iba a hacer En el Instituto Mexicano En París Y llegué Y no se la creía Que llegué A su exposición Ahí ¿Qué haces aquí? Pues me invitaste Eso es amor de bueno Amistad a la primera vista Carajo Bueno Pues yo brindo Por esa amistad Queridos amigos Brindemos por la amistad Brindemos por la vida Gracias a todos Y a ti Brindemos por el arte Qué gusto Tu brindas Muchas gracias Gracias a todos Muchas gracias Vamos un poco de música Antes ya de despedirnos Del público Los dejamos una vez más Con la música De un alquimista De ritmos y sonidos Que siempre está En la búsqueda De la piedra Filosofal Y de la sustancia sonora El maestro Alex Sotaola Wee Que sentido Que sentido Gracias por ver el video 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 Bye gracias por ver el video Gracias por ver el video